Muy buenas a todos, aquí Krustas con K mayúscula en un nuevo vídeo de WWW Supercard temporada 7 en el cual vamos a terminar el Ring Domination de la señorita de Bianca Blair Vamos a entrar al juego y como veis tenemos un nuevo reset, es el señor de The Hurra King, cartita que me hace pro, otra más Estoy ya cansado, estoy un poquito retrasado con las cartas pro, aunque es decir que por ejemplo ya he hecho pro, mira esta Ruby Riot que me venía muy bien para el Mazoia Jans femenino Hice también pro al señor de Bronson Rift, AJ Styles también, con lo cual a pesar de que he caído cartas me vienen dando más Pero bueno, ya tenemos a The Hurra King ahí para pro, así que perfecto y nada, a ver si lo consigo entrenar rápido Y poco más, también deciros que en últimas novedades vamos a abrir una recompensa también de Team Battleground Me ha detectado este apoyo de WrestleMania 37 del señor de Robert Stone en el tablero especial, que está muy bien O sea que ya tengo un apoyo fuerte de WrestleMania 37 Y tenemos nueva recompensa de escalera, pues llegar a las 15.000 partidas Y como siempre esta recompensa me las voy a guardar para la próxima categoría Pero bueno, ya la vamos ahorrando, así que muy bien en ese sentido Y nada, vamos a acabar el eventito de la señorita de Bianca Veis que me queda una piececita Y vamos a sacárnosla Es decir que el señorito de The Hurra King no me tocó en RD, sino que me tocó jugando Royal Rumble Así que en RD no me he atacado ningún reset, cosa rara Porque RD es un evento que normalmente suelen tocar bastantes resets No ha sido el caso esta vez, pero bueno, como digo, tampoco nos vamos a ir tristes Porque The Hurra King no sale pro Creo que ya tengo, ¿cuántas pros? Como básicas, como 4 o 5 Ya tengo a Bronson Riz Tengo a AJ Styles Tengo a The Miz Tengo a este, a Honky Tonk Menk Y ahora vas a tener a The Hurra, con lo cual 5 pros Está bastante bien de momento O sea que vamos bien en esta categoría Además yo creo que, bueno, haremos ahora un vídeo de predicciones para los próximos eventos del mes que viene O no haré un vídeo como tal de predicciones O sea, me explico No haré en este vídeo unas predicciones al uso de lo que va a venir el mes que viene Sino que lo haré probablemente la semana que viene Pero sí que voy a ir hablando un poquito de lo que nos puede esperar en el mes de mayo Que ya os voy adelantando que probablemente haya un evento del rollo El Last Man Standing o Class of Champions, ¿no? Aquí estamos en la última partida, probablemente AJ Styles pierda Pero como nos queda una elección, pues da igual, ¿no? Y ahí lo tenemos Perdemos 7-2 Primera partida que pierdo en este evento Y encima grabando, así que desastre absoluto Pero bueno, como nos queda una piececita, vamos a reclamarla Y de hecho, bueno, tenemos 3 elecciones, así que ni tan mal Reclamó la última pieza Que es un señor de We and Regal de Elemental Y aquí tenemos a la señorita de Bianca Que es decir que no tengo entrenada ni a la anterior Ni a la del, ni a la del, ni a la del anterior evento No me acuerdo cuál era ¿Rodad tu glory fue? No, fue No, Wargames No tengo entrenada la de Wargames Pero no os imagináis que hubiera Bueno, esto me pasó Que cuando me saqué la carta de Finn Balor Casi la doy aquí de comer Rollo aquí, así Casi tiro la de Finn Balor Pero bueno La de Bianca no la vamos a hacer Y aquí tenemos el modo heroico ¿Qué decir, chicos? Que no tengo ni idea Pero absolutamente ni idea De cuáles son las cartas Pero vamos, que absolutamente ni idea Imagino que las del modo Desde WrestleMania 36 Hasta Biomecánica o Enjambre Vendrá siendo lo habitual En los últimos Ring Dominations Que son las mismas cartas Que en la vuelta normal Y ya digo Bemoth, Royal Rumble, WrestleMania No sé cuáles son, la verdad Bueno, aquí tenemos a la señorita de Bianca Que dir que veis que Es que no la tengo ni entrenada Esta, o sea que me tengo que poner las pilas Y bueno, de Huracain Tengo este con dos niveles Y ya estoy con 60 Así que bueno Algo los tengo entrenados, ¿no? Vamos a reclamar, como digo La recompensa de Team Battleground Vamos a ello Ganamos por bastante Aunque hay que decir Que en los últimos minutos Estuvieron bastante tensos Y no nos ha tocado cartitas Las WrestleMania Nos ha tocado el señor De Braun Strumman Bemoth Nos ha tocado Demis Royal Rumble Nos ha tocado Sashita Banks en Bemoth Que no sé si bien Servirá para el mazo de Giants Y tenemos 725 Super Coins Que ya llegamos a 72.000 Bastante bien Bastante bien Vamos a ver si Si Sashita nos hace pro A ver, vamos aquí No, no se hace pro, chicos Creo que de todas formas No nos servía para el mazo de Giants Ni no O sea Poca broma Porque estoy Bueno, no apunto Pero me queda Barra y media Y llego a Rasenia 37 En el mazo de Giants Me sorprende bastante Y como digo De todas formas No nos servía Porque mira Esta charla está fortalecida A nivel 2 Está Baila a nivel 1 Naya Jax No está fortalecida Pero bueno Ahí vamos No nos habría servido Pero bueno Aquí está Que bueno Este mazo Como lo digo siempre Luego no sirve nada Porque en total Han habido dos eventos Geninos de Giants En la historia También deciros Que bueno Aquí al Disculparme Habéis visto un pequeño spoiler Al señor de Oscar Y a otro suscriptor Que no me acuerdo ahora Quien es Les he seguido O sea Aquí veis que por ejemplo Es el señor de Beis Oscar 21 X10 Le he seguido Y al señor Panga Os he seguido a ambos Para que veáis Que os sigo Que de verdad Que si queréis que os sigáis Que yo no tengo ningún problema En seguiros Así que bueno Ahí lo veis Que os sigo Os lo demuestro Por último Para cerrar el vídeo Vamos a venirnos Al apartado de noticias Porque han venido cositas Primero de todo Y es lo que pone No vas a tener un evento La semana que viene Sino que vamos a tener Dos Vamos a tener un evento Flash de Road to Glory Y un evento Flash De Ring Domination Ni tan mal Eso era lo que Lo que decía aquí Vamos a venirnos un momento Al calendario Que decía aquí Que aquí no hay nada que ver Pues bueno En vez de un evento Vamos a tener dos Eventos Flash Los eventos Flash Me sorprende Que lo hayan puesto tan rápido Porque normalmente Suelen ser a final de categoría Yo recuerdo que uno Que no fue a final de categoría Fue el de Creo que fue el de Big Show Razzle Media 36 Que fue también a mediados De categoría como esta Y me sorprende Me sorprende Que sea un evento Flash Pero bueno Ahí está Nos sacaremos la carta A lo mejor Con doble mejora heroica Veremos a ver Yo sí que los eventos Flash Me gusta sacármela Con las dos mejoras Pero bueno Eso ya lo veremos La semana que viene Cuando hagamos el vídeo de previa Luego vas a tener Un centro de rendimiento especial Que no sé qué es Para el que no sepa Que es el centro de rendimiento Imagino que todos lo sabéis Pues bueno Básicamente es esto El centro de rendimiento Es el Performance Center Que es donde se entrenan las cartas Yo veis que estoy entrenando A esta Asuka Que se entrenan los niveles Y este de aquí abajo Entrenan las partidas Pero bueno Cuesta créditos Y es una tontería Entrenar las partidas Pues vamos a tener Uno de esos especial No sé a qué se referirá A lo mejor es uno En el que se tarda La mitad del tiempo En entrenar No lo sé No sé si costará créditos O no Y luego vamos a tener La celebración de primavera Llega a su fin Es decir Básicamente Que las cartas de primavera Que están tocando el tablero Ya sea Las de Roman Reigns O las de Sasha Banks Bayley The Finn CMSK O sea Las cartas de Racer Media 37 Como las vemos Como la Royal Rumble Como No sé si hay enjambre Creo que Sí Pero bueno Esas tampoco Como las de las temporadas anteriores Van a dejar de tocar En el tablero Cosa mala Porque yo todavía No me he sacado a ese Edge No fue en Royal Rumble Fue en Racer Media 36 Todavía no me lo he sacado Y me lo quiero sacar De verdad Que me ha tocado todo el mundo Me ha tocado Rhea Rible Y me ha tocado Eh ¿Quién va a las cartas de Racer Media 36? Había Eh No lo sé Me tocó el Triple H también Me ha tocado todas Menos Edge Y estoy muy disgustado Que Que me ahogo Que eso, ¿no? Que me han tocado todas Menos Menos Edge y tal Y Y triste, ¿no? Pero bueno Todavía queda una semanita Para sacarnos esas cartas Y todas las que nos queden, ¿no? Y este vídeo Lo vamos a dejar ya por aquí Porque la verdad es que Eh Ya no tengo más que mostraros Ya os he enseñado Todas las noticias y tal Y nada chicos Nos vemos en el próximo vídeo Que imagino que será el de previa De ese Raptor Lord y Flash Adiós Adiós